Fue su médico quien certificó su muerte. Sin mediar autopsia. Se me voy sacada de onda. Porque Carla es mi amiga. Y cuando bajó, pues Carla estaba... Ya me... Este pasado 15 de noviembre se cumplieron 9 años de la sorpresiva pérdida de la actriz Carla Álvarez. Una noticia que dejó sin palabras al mundo del espectáculo. Y es que recientemente, una de las más grandes malas de la televisión mexicana hubiera cumplido 50 años de vida. Aunque la pérdida de esta llegó de forma repentina. Fue encontrada por una empleada doméstica el viernes por la tarde tendida en el suelo de su casa. Cuando se supo de su pérdida, las especulaciones no tardaron en aparecer. Entre las teorías que cobraban mucha fuerza, estaba el que la mexicana se había quitado su propia vida. Otra que supuestamente se había atragantado comiendo quesadillas. La que más sentido ha tenido desde entonces es la que la querida mala de las telenovelas para el momento tenía algunos desórdenes alimenticios que venía teniendo desde hace años anteriores. Se dice que ya va en secreto contra la bulimia y la anorexia. Las autoridades determinaron que la actriz perdió la vida de un paro respiratorio, producto de esos contratiempos, con los cuales ella estaba viviendo en silencio desde hace tiempo. Tras su pérdida, las autoridades mexicanas, por alguna razón, no realizaron, los exámenes y el cuerpo fue cremado. Respeten el dolor. No sean así. La actriz había trabajado en unas 20 telenovelas aproximadamente. Su carrera artística empezó en María Mercedes junto a Thalía. Carla Álvarez estuvo casada durante un año con el también actor Alexis Ayala y luego se divorciaron. Y es que a pesar de todo, Carla no solamente tenía contratiempos con la alimentación, supuestamente, sino que también había tenido una enfermedad terminal y una tristeza muy grande. Me quedo con todo lo lindo, de verdad que no creo que esté. Se conoció que el día que ella perdió la vida, Álvarez se había levantado temprano, aunque ella decidió volver a acostarse, ya que sentía un fuerte malestar corporal, producto de una gripe. Además, ella había presentado fiebre dos días antes. Cuando era la 1.30 de la tarde aproximadamente, ella estaba almorzando unas quesadillas y de pronto le dio como una t*** de tos que la dejó sin aliento. Más tarde, a las 2.10 de la tarde, se había pronunciado su muerte, justo después de 40 minutos. Fue el médico de la familia quien certificó que murió de un paro respiratorio. Con su pérdida, surgieron muchas dudas en su entorno más cercano. Entre esas, la aparición de un empresario italiano, identificado como Antonio de Agostino, quien dijo ser el esposo de la actriz y trató de quedarse con parte de la herencia de la guapa actriz. El abogado de ella aclaró que ellos habían divorciado tres meses antes de que Carla perdiera la vida. La Procuraduría decidió no investigar y tampoco exigió una autopsia. Sin duda alguna, fue el público el primer sorprendido con estas declaraciones, ya que también se desconocía que Álvarez se había casado por segunda ocasión, esto tras su fallido matrimonio con Alexis Ayala. A Carla Álvarez se le recuerda por sus emblemáticas actuaciones como la mala de algunas telenovelas que fueron un éxito en Televisa. Su carrera comenzó con tan solo 20 años, ya que en 1992 interpretó al personaje de Rosario, la hermana malagradecida de Thalía en María Mercedes. No estuve, estoy casado con Carla Álvarez, es mi esposa actualmente. Jorge, el burro Van Ranking, también fue expareja de Carla Álvarez. Hace algunos años, ella era una actriz mexicana que se había hecho muy conocida por participar en un gran número de telenovelas en Televisa. Ella había tenido grandes papeles y en su futuro podíamos ver muchísimas más, pero tristemente ella perdió la vida por alguna razón. Pues me estoy enterando ahorita y estoy muy sacada de onda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.